Muy contento, muy contento con las sensaciones que he tenido y eso. ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Cómo la has afrontado? ¿Cómo han sido los últimos metros? Pues al principio había un repecho bastante duro y ahí he regulado bastante bien. Luego en el llano ahí he apretado bastante y luego en la vuelta se ha notado, pero bueno, bastante bien en general. Has sacado bastante diferencia a tu segundo rival, ¿no? A tu segunda posición. ¿Qué te parece eso? Bueno, pues que estoy en una buena forma y a seguir así. ¡Gracias!